¡Gracias! ¿Habilidad creo que era? Sí, habilidad Es que siempre pienso ¿Cuál es más importante? ¿La habilidad o las armas? Pero Luego recuerdo que de por sí Tainy tiene como 5 monedas Ahí en el fondo Así que ¡Au! Estúpido Curiosamente Tainy le cambia la voz A cada rato O sea, más bien Le cambia el tono Eso Hasta había dado no entiendo El porqué Pero ¡Oh, well! Esto es Minimunkey Con gums malos Así es como Tainy se convierte en una pequeñita ahora Puedes ahora usar mi poción De manera especial Con tu cara en ella Salta en uno Y presiona Mábrate para ser sorprendida Mientras cambias de tamaño Solo serás capaz de permanecer De esa forma Mientras Tu suplemento de cocos de cristal Dure Ya, ok Lo de siempre Ya, sin caer Curiosamente Lo único que puede recibir Dos de una Es Chunky Creo Creo que era Chunky Lo único que podía conseguir Como tres de una Fuck Como tres de una creo Dos de una Perdón, dos de una ¿Por qué me fui por Star Wars Sino que ya conseguí antes Lo que había? I don't fucking know A ver Me faltan tres monedas Para conseguir La habilidad de Candy Y luego conseguí Lo de Funky Sí Es el programa De principio del juego Porque difícilmente Sabes qué hacer Ahora que lo pienso No, no lo voy a hacer No No, sí lo haré Pensaba salirme del nivel Para conseguir algo especial Pero recuerdo luego Que Lo haría en vano Porque después Ah, fuck Después yo sí conseguiría Suficientes Para poder conseguir La habilidad de De Funky Y demás ¿Por qué una forma De conseguir monedas Y, bueno Involucrar esos montículos De ahí? Sí, que sí Y no me interesas Así que Fuck you, Funky Ya está El arco de flechas El arco de plumas Perdón Arco de flechas Mis pelotas Marca Acme Ahí dice Marca Acme Ya, ok Vámonos de aquí, carajo A ver Ahora lo que tenemos Que hacer es Tenemos como 53 lugares A los cuales ir Pero voy a ir Primeramente aquí Porque hay un poco De bananas por acá Y hay monedas Que olvidé con Diddy Pero, nah Ni siquiera voy a ir A por todas las monedas Porque eso sería Una estupidez ¿Quién rayos Sería por todas las monedas? Díganme eso Porque Sería un poco Interesado en saber ¿Quién carajos Es tan solo masoquista Para conseguir Todas las monedas Del juego? Inclusive la que se consiguió Hace Se descubrió hace poco Creo que fue hace como Más de un año Que se consiguió Descubrir una moneda Que estaba Bien oculta En Foggy Forest Creo yo que era eso No estoy muy seguro Pero Creo que estoy Completamente en lo correcto Espero que Alguien pueda Corregirme O más bien Yo voy a corregirme En caso de que no esté bien Pero creo que si fue hace poco Como un año y pico Que lo descubrieron Y bueno Fue una buena idea Fue una buena idea Porque Dios mío Nadie se esperaba conseguir Un nuevo secreto Detrás casi Veinte años De este juego Llevo jugando esta cosa Como por trece años Y nunca sope de este secreto Hasta que Claro Me lo dijeron por ahí Y dije Ah Estuvo bueno Vamos a ver por aquí ¿Por qué no? Así ya terminamos con la primera parte Y luego vamos a lo importante Que sí Tiny es Yo creo que todos querrán Ver lo de Tiny Porque Tiny Es la Causante de mis problemas En este nivel En específico Porque Tiene Uno de los jefes Más molestos del juego Bueno más bien Uno de los Una de las misiones Más molestas Una misión muy molesta A eso me quería referir ¿Por qué? Pues porque Es una carrera Un poco pesada Que muchos recordarán Porque bueno Yo no he jugado Y no me causo problemas Hasta el día de hoy Pero ¡Ay! Esta mineral Tiene tres cucos de cristal Cancelo el momento Con ti Ahora mismo siempre ¡Chau! No sé Yo No veo esa carrera Tan difícil Sinceramente veo peor La de que te parió Estúpido Que conmigo lo de mierda ¿Dónde carajos Está el agua? Demonios Me quiero ir de aquí Ya gracias Decía pues sí Yo solo veo la carrera Más difícil La revancha Porque La primera no es tan complicada Y muchos dicen ¡Ay no! Que esa banana Es muy complicada Que es de lo peor Y yo digo A ver amigo ¿Qué carajos te fumaste Al empezar a hacer esto? O sea ¿Qué te habrás fumado? ¿Eh? Ok Eso fue todo ¡Ah! ¡Puta madre! ¿En serio? ¡Dockey corn! Y no sé por qué Ahora pensé en un dulce de sandía Como esas gomitas de sandía Creo que eran Sí Esos son como caramelos de sandía Que Se hacían pasar por frutas Siempre me daba risa eso No sé Por alguna razón Me daba risa Recordar eso El video que Sí Yo me acuerdo que En mi infancia Bueno No infancia Técnicamente En la Adolescencia Irgonal Adultez I guess Tuve la oportunidad De probar esos Como Dulces Que parecen Frutas Me pareció muy curioso El hecho de que Literalmente Hagan dulces Con forma de frutas Aunque claro Tenemos las Las bananas esas De Goma De gominolas ¿Puedes por favor? ¡Demonios! ¿Quieren Reventar Estúpidos globos? Gracias Globo Gracias Por dos Pues No sé por qué Me acordé de eso Ahora mismo Siento Nada más que tengo Un poco de hambre De por sí Ya son como las Casi nueve de la noche Y Tengo hambre Y quiero cenar algo Pero creo que No tengo nada Bueno Tengo algo para cenar Pero Ya veré que hago Que me ingenio Aunque igual Tengo sobras de algo Para esta noche Y pues Como es una noche Muy larga Y aburrida Para esperar a ver Que pedo Con Dinjo Y compañías Hacemos algo Esta noche En el grupo De Discord Pues Ahí veremos Que pedo Yo creo Así que Ya ver Que pedo Y si No pues Por mi parte Continuaré viendo Bueno Empezaré a ver O el Witcher O Avatar O también veré Si me decido A ver la película Esa que me recomendó Nova Que debería verla Ok No sé si estoy listo Para esto No sé si estoy listo Para esto Y no sé si estoy listo Para esto Por Dios Porque Odio Eh ¿Por qué me fui por aquí Demonios? Porque Odio la mano Odio la que sigue Ah no la voy a hacer Todavía la voy a hacer Para el final Que Ahora que lo pienso ¿Cuántos me quedan contigo? Me quedan Tres Que las dos que me quedan Son fáciles Que son las del templo Las del templo de la llama También que hay una Para Tiny Que De por si es muy fácil Pero si tienes la habilidad especial Que se consigue en el próximo nivel Y si Tiene que pasar justo El camión de basura Que por eso Escuché como una vibración Ahí en mi Reverendo eje Bro well Vale Bueno Aunque sea mateo uno Me siento feliz por eso Vale Y no agarro La maldita cendilla Perfecto Ay Dios mío Si caramelo Esa cendilla Algún día Debería volver a comer esos Eran muy ricos Bueno No tan ricos Que digamos Pero si eran Deliciosos Por así decirlo No tan ricos Pero si eran deliciosos Fantástico Decirte hablar bien Güey A ver ¿Tú dónde estás Carajo? Tú eres Ajá No Rayos A ver Tú tienes Por aquí No Ah Bonita sea ¿Dónde carajos estabas? No No te caigas Todo el camino Pendeja Ajá Aquí Ayay Uf Pero si tengo un poco De hambre Ahora mismo Ver tanta fruta Y todo eso Me da bastante hambre Y Se me antoja Comer ahora mismo Una fruta No sé cuál exactamente Pero se me antoja A ver ¿Cuál carajos Como después? Bueno No tengo Ahora mismo Frutas en mi camino Porque O más bien en casa Porque De por sí No he podido Hacer mucho Las compras Dado que estuve Un poquito Justo En lo que me queda De dinero Por ahora Para las fiestas Y no No es mi dinero Pro Que algo así No 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 de eso Es básicamente El dinero que me dieron Pero claro Por la Por el hecho De que no vinieron Los del agua Para Por así decirlo ¿No? Para comprar Esbilones Como de costumbre Me cagaron Por completo Eso Y por cierto Aquí está El pendejo Para Donkey Que ahora mismo Voy a ir a buscarlo Y Esa lava Creo que Si está aquí La sé que Ni me empiezo A acercar a ella A ver Donkey Aquí tienes Ya tienes Aquí tu estúpido Plano No No Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Pero Esto Coño Malita sea Curiosamente Eso es algo Estúpido Que yo diré Pero Yo pensaba Que Lanky Era mujer Yo siempre Pensé Que Lanky Era mujer O bueno De niño Que quede Claro De niño Pensaba Que Lanky De niño Era mujer Y Como Rollos Es que No me hace Mucho daño Eso Perfecto Entonces Podría Tranquilamente Ir a Hacer Damage Boost Por mi Camino Y conseguir La banana Pero claro Tengo que Presionar Los hechos Igual Yo pensaba Que Lanky Era mujer De niño Por el hecho De que Siempre Estaba Junto Con Tiny Por ejemplo Pueden ver En cada una De esas Zonas Que siempre Están Juntos Tiny Y Lanky Y luego Nuestros Estaban Donkey Tiny Digo Donkey Diddy Chunky Eso me hizo Pensar Que Lanky Era mujer Pero al final Luego me di cuenta Que Lanky Era hombre Porque Bueno El DK Rap El He Porque He has No Star He has No Grace This Con It's A fucking Disgrace Au Rayos Pero si Tristemente Siempre Fue así El caso Yo siempre De way Pensé Que Lanky Era mujer Estúpido Al final Creo que Solo Hacer Damage Boost Y ya Estaba Solo Meramente Hacer Damage Boost Y ya Estaba Wow Eso fue Lo más Simple Que he Hecho En mi Vida Oh God Esto va A ser Un Desastre Creo Que voy A terminar Siendo Matado O Tal vez No Ya Listo Ok Tengo Todas Las De aquí Así Que Ya Podé Tranquilamente Por mi Camino A la Casa Así Que Fuck You Cass Cass Platt Si Cass Platt Es cierto Hombre Te voy a decir Clastrap Pero No sé Por qué Perfecto La combinación De los Cass Platt Los Claptrap Que Este Me va a matar Ahora mismo Mejor voy a correr Oye 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 Mientras puedas Tiny Había uno De Tiny Por alguna razón Por algún lugar O no Creo que estoy Completamente Wey Verdad Si estoy Wey Donkey Si estoy Bien Completamente Wey Lo sé Me imaginaba Pero Lo que si Es un globo Que Debo Ver Si lo puedo Conseguir Rayos Creo que Tengo que Conseguir Una Otra Altura Se Creyeron Que me iba Olvidar De ese Globo Pero si No tengo Nada ahora mismo Estoy queriendo Esperarme Para conseguir Bueno Técnicamente Tengo que Vener a hacer Un trámite Rápido Para conseguir Lo que me Falta Que Me Entraron Un poco De Basta Ok Juro que Esto tiene que Ser una Broma Muy bien Muy bien Juego Tiene que Ser esto Una Broma Así que Deja de Chingar Por favor Y vámonos De aquí Que ya Quiero Conseguir Ese estúpido Globo Que si Tengo que Esperar A que me Den O sea Hacer un Trámite Pequeño Rápido Y después Ya conseguir Lo necesario Para irme De aquí Bueno Páreme De aquí Cabrón Así claro Como si Funcionara Eso No había Un globo Acá De Tiny O estoy Completamente Loco Hola ¿Dónde Estar en Tiempo Tiempo Perdido Pues Vamos A hacer Rápido Esto Y si Me voy a Saldar La animación De conseguir Los planos Ahora mismo Cuando lleguemos Allá Porque Ya de por Si No tengo Por qué Mostrar Los planos Una Y otra Y otra Y otra Y voy a morir Otra vez Ok Prefiero Nomás Ahora mismo No morir Please Menos mal Que un Taj Barrel Aquí Pero No quiero Morir Gracias Antes de Llegar Ya Ok Perfecto Me voy De aquí Hasta Nunca Menos mal 4 75 Perfecto No te atrevas A buggearte Tiny Que te juro Que estás muerta Jesus Jesus Oh my god 2 Thank you I guess Ok 85 Me falta Esta otra 85 90 Ok Falta Las últimas 10 Que están Por acá Y listo Muy bien Tenemos dado Con Tiny Antes de tiempo Hubiera sido Más rápido De no haberme perdido Por ese estúpido Por ese estúpido Globo Que siempre se me pierde Siempre se me pierde Ese globo Que vieron En el Templo De la llama Y si Sé que claramente La conversación De que estoy Medio pobre Va a quedar Muy desactualizada Cuando esto salga Pero I don't know No tengo otra cosa Que decir Porque además Saben perfectamente Que yo grabo Últimamente de noche Por culpa de que Hace un calor Horrible acá Y pues Prefiero nomás Grabar de noche Cuando hace menos calor Aunque claro Ya casi no hace calor Como antes Y por si acaso Se van por aquí Pues van a encontrar Alada banana Pero No me interesa O era No acuerdo Donde era Pero Me acuerdo Que era por un lado Pero no recuerdo Cual Algún día Lo recordaré Cuando sea El momento necesario Ya Ok Así que Bye Bitches Ya está Listo Si Vean Fácil Esto fue muy fácil Ahora viene lo difícil Para muchos Porque para mí No lo es tanto Digo eso Y luego terminaré Sufriendo bastante ¿A cuánto puedo apostar eso? Ya no importa 6 15 14 Si Ahí está Ya la vi Ya la oí 11 10 De hecho ¿Saben qué? Voy a dejar que me Pegue Porque tengo Un plan estúpido Voy a dejar que me pegue Para sacarme No Me quería que me pegue Para que me saque Jamás pude hacer eso Para ver si me sacaba Pero Oh well Ok Fuck Uy Casi Muy bien Ay Dios santo Ustedes lo querían Aquí llegamos A la parte importante Del nivel con Tiny Porque Sí Ya es momento De conseguir Esa manera Que muchos odian La banana Del escarabajo Ese Que divertido ¿No? Ah No sé No estoy esperándola Por el simple hecho De que No me interesa Esa banana dorada Me gusta Y guess Pero O sea No me complica Tanto como se les creen Pero Bueno no Tengo la mala suerte En la sangre Así que Nomás ahí véanlo Y Sabrán que tan mal Estoy jugando Oh si no Puedes Me van a hacer Tu Mario Party What No me chingues Por favor Ah no ¿Eh? ¿Qué crees que soy? ¿Un águila? Eres demasiado pesada Para mí Tiny Ok En serio La llamaste gorda Estúpidos Estúpido Loro La llamaste gorda No Claramente Loro No puede cargar Una monita Así Una chimpancé Creo que tú eres Una chimpancé ¿No? Ahí está Eso es lo que quería Hacer antes Una chimpancé Creo que eras tú Ah y ahora sí Vamos Tiny Va Sujéntate bien Aquí vamos Va Va Poti quiere galleta Ay no me vayas con No me sueltes Te voy a sentarme Tos no hagas estuperezas Va Ay esta carrera Muchos odian Pero a mí Me da igual Oh Eres solo tú Tiny Bueno Si puedes vencerme Hasta el fondo De mi resbaladilla Y recolectar 50 monedas Supongo que podrás Tener mi banana dorada Utiliza Codres Y ya lo sé Lo mismo de siempre Gracias Pero curiosamente Podemos pegarle Miren Ha Bitch Si Por alguna razón Se le puede pegar Cosa que Si ustedes quieren Terminar la carrera Bien Les recomiendo Lo hagan Porque Eso les puede dar Una ventaja muy grande Y sí Ese De recolectar 50 monedas Es obligatorio Debido a que Si no lo consiguen Tienen que volver A jugar la carrera Entera Es como cuenta Como derrota Porque sí Aunque ganen ustedes Pues tienen que recolectar Todo lo que les dice Y si esta carrera Puede ser un poco Peligrosa Debido a que El estúpido es cara abajo Es pesado Y la pista Se puede Volver un poco Peligrosa Aunque No sé De por sí A mí nunca me costó Esta carrera Lo que siempre me pasa Es que Justamente Tiene que empezar A la zona del Pedro ¿Verdad? Vamos Estamos llegando A final Así que Sí Estamos llegando A final Perfecto O sea Ya no queda mucho Así que Lo que tengo que hacer Es aquí Desacelerar un poco Y caerme Justamente Ahí está Ahí está el problema Se puede llegar A cara Justo al final Pensaba que Eres un poco Lenta Muy bien Tú no quisiste Bish Ahora sí Voy a probarme a jugar En serio Porque la primera vez Ya estaba Ok Ahora sí Le decía Pues estaba fallando Un poquito Porque de por sí Estaba queriendo probarlo Y le Pero What Ok Esa no cuenta Que quede claro Esa no cuenta Mierda No, no me sé No es más Dentro de lo que eres Ya cállate Estúpidos Carabajo Te voy a volver Te voy a tirar Una insecticina En la cara Ok Please No fallemos de nuevo Ya Fuck you Ok No te vas a hacer Que es tanto Eso parece que eres Un pedófilo De hecho ¿Cuántos años Tiene Tyri? Es de por sí ¿Cuántos años Tiene cada uno De los Kongs? Creo que los años Buenos son años Humanos Nunca he sabido Decir Nunca he sabido Eso Carajos ¿Cómo se puede Medir la edad De un simio? Si son niños Humanos O tienen su propia Edad Como los perros Ay Caso me caí Ok Perfecto Espera Vete por ahí Madre que sea Well Tengo que conseguir Igual más No puede ser posible Que ya me alcance Esta cosa Muy bien Esta cosa Tiene que ser una broma Ya Este escarabajo No es tan difícil Y Miren lo que estoy haciendo Estoy cometiendo Errores severos Oh god Ok Ya no me voy a volver a caer Estúpidamente Porque Ahora si estoy No puede ser posible Esa curva Esa curva es un problema Ya Muy bien Escarabajo de mierda Te puedes ir al carajo Tres horas después Vamos Yes Al fin Ok Ya Fuck you Listo Les dije que no es difícil Y yo terminé jodiéndome Solo con las curvas Del demonio Eres mejor que yo Ven Z Ay Ni aquí hizo tu premio Ahí tienes En tu cara Maldita perra Ya está Listo Al fin Podemos irnos a recuperar Todos los planos Y bueno Dejárselos a Snide No Dejárselo Sl Burn No 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 Tap